Muchas gracias, Presidenta, por la consideración. Buenas tardes, compañeras, compañeros, medios de comunicación, de a quienes nos acompañan en el recinto. La razón de mi voto en contra es porque me parece que hay temas que podemos discutir que han sido de obvia y urgente resolución de acuerdo a quien los propone, naturalmente. Pero también, si miramos a ver las paredes del Congreso, fíjense aquí el lado derecho, vamos a poner una más, pero también del lado izquierdo, una gran parte fueron militares, nada más basta leer los libros de historia. Es decir, me parece que es algo que cuando menos debió correrse el trámite de discutirse en comisiones. No sé cuál sea la urgente resolución para que inscribamos con letras de oro a esta parte que además ya se agarró así como para el tema militar. Es cuanto, Presidenta. Gracias.